Los trabajos de rehabilitación en la zona centro de la ciudad de Río Verde continuarán para mejorar las condiciones e imagen de este sector, informó el presidente municipal, Arnold Furbiola, al detallar que estas obras van desde el cambio de imagen en el exterior del mercado Cristóbal Colón, la continuidad de la calle Morelos y la colocación de parquímetros en el primer cuadro. El alcalde explicó que el proyecto de los parquímetros es para mejorar la movilidad y el área de estacionamientos y que la población pueda realizar sus compras con mayor facilidad. Y ojalá, ojalá este año podamos meter los parquímetros, si no lo podemos meter este año ya va a quedar primeramente Dios para el año que entra, pero vamos a hacer ya los parquímetros para que se pueda reacomodar todo lo que es Río Verde en cuestión de estacionamientos y que la ciudadanía tenga ya una facilidad de venir a hacer las compras al centro, al mercado, a todo, para que podamos estar mejor organizados. Respecto al mercado, el municipal señaló la importancia de impulsar esta área comercial, dándole una mejor imagen, misma que se complementará con la continuidad de la calle Morelos. Estamos invirtiéndole nuevamente en la remodelación del mercado, ahorita estamos esperando que nos acepten ya la obra, pero va a quedar ya el mercado ahora por la parte exterior, va a quedar muy bonito, vamos a terminar la calle Morelos hacia el centro de la plaza, también va a quedar muy bien. El primer edil destacó que al cierre de la actual administración solo faltan 40 compromisos por cumplir con los comités municipales, los cuales se encuentran en proceso. Bueno, esta administración la cerramos primeramente Dios con los objetivos que prometimos a la ciudadanía cumplidos, nos faltan alrededor de unas 40 peticiones de los comités que conformamos, estamos a punto ya de terminarlas, de hecho ahorita me he estado enfocando en visitar todos aquellos comités donde nos faltó algún detalle para reforzar todo y antes de que se termine esta administración se esté cumpliendo con todas las metas que llevamos. Arnulf Urbiola señaló que el proyecto de mejorar la zona centro del municipio avanza a paso firme, muestra de ello la rehabilitación de líneas de drenaje y conducción de agua potable en este sector. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.